Mi gente hermosa, nomás quiero que vean con la belleza de ser humano que me toca hoy entrevistar. Me cuento con una mujer espectacular, talentosa, guapísima, que todo mundo amamos y queremos que nos encanten sus canciones. Me encuentro con Gómodo, Gómodo, les mandamos muchas fiestas, gracias mi amor. ¡Gómodo, Gómodo, Gómodo, Gómodo! ¡Gómodo, Gómodo, Gómodo, Gómodo! Palma, no, aquí en ese momento. Pero a todo pasado, cuando terminaste, ¿cuál fue la sensación y la emoción? ¡Guau! Pues mira, era una cosa que no dejaba de llorar, porque obviamente en ese momento la delenarina está a tope, que no sientes cosas en tu cuerpo empecé a sentir cosas después es más, después de ahí se me dice toda la disautonomía ¡Suscríbete al canal! 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 y el ranchero, el regional mexicano, con grandes estrellas, grandes compañeros, grandes amigos que dijeron a pesar de la batería, te va acompañando. Es lo que te iba a pensar. ¿Cómo lograste unir a tanta estrella? Mira nomás, mira quién es. Ahí está, ahí nomás, pero acá a ver si me acuerdo. Camila, Emanuel, Manuel Mitares, La Cosa, yo creo que es Emanuel La Cosa, Edith Márquez, caballero de la SACSA, La Cosa, Edith Márquez, caballero de la SACSA, caballero de la SACSA, caballero de la SACSA, caballero de la SACSA. Entre tú y yo, se acabó. Levantemos las moras, y viviremos por un avión en paz. No es eso, la derrota, pues ni yo te abandono, y ni tú te vas. ¿Votos? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Oh? ¡Con 16 millones de votos! ¡Mariasel y Yulea! Ahí está la reina, ahí está la patrona, ahí está la princesa. ¡Mariasel y Yulea! Esto te suena absurdo.